Hola, saludos desde el Museo del Metal. Comparto un video de tu pedido. Este cuadro es hecho de promoción, consta de 5 partes de 30 por 60. La verdad este cuadro está muy muy padre, a mi la dama me encantó porque hace unos efectos padrísimos en el metal como pueden ver. Y bueno, aquí el cliente así nos lo solicito con un poco de azul, de café, porque aquí pueden cambiar colores y pueden cambiar lo que ustedes quieran. Nosotros los hacemos a su gusto. Comparto el video desde el lugar más buena onda, Museo del Metal. Saludos, buenas noches. Chau.